¿Qué es Paula Toledo? Ni una menos, ¿no? 13, 14 años han pasado con una situación en la cual todos sabemos quiénes fueron, pero a la vez no lo son. Una complicidad por parte del Estado, por parte de la Policía, una justicia completamente ciega. Yo creo que es un emblema más que grande, ¿no? Paula Toledo para esta lucha. Podríamos decir, ni una menos Paula Toledo. Sí, totalmente. Creo que es muy importante un paro internacional como el que estamos viviendo, así que no podía faltar. Estamos acá haciendo presencia. Creo que es un paso enorme. Creo que falta muchísimo todavía. Tenemos una ley de emergencia que todavía no está puesta en práctica en ninguno de los ámbitos, sobre todo en lo que refiere a violencia institucional, que sufrimos mucho las mujeres con eso. Pero creo que es un paso enorme y que va creciendo también, ¿no? Y que nos vamos concientizando del rol que tenemos en la sociedad y que no creemos tampoco eso. Somos víctimas de violencia en todos los ámbitos, así que nada, eso me parece que es importante participar de estas cosas y crear conciencia también en los barrios. Bueno, nosotros participamos, tenemos chicas, mujeres, compañeras de las paredes y del molino, así que participamos ahí. ¡Que si nos toca la una! ¡Todos vamos a hacer!